Buen día gente, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están cada uno de ustedes? ¿Cómo empezaron el año? ¿Cómo empezaron este 2022? Espero que, bueno, librados de esta variante de la pandemia que estamos teniendo. Mira, este video va a ser bien interesante, muy, muy interesante, bueno, al menos para mí va a ser interesante, me dejan en comentarios y también para ustedes, porque es lo siguiente, cuando tú quieres vender tu mobile home, obviamente lo que quieres hacer es no perder el dinero que has gastado durante años viviendo en la trailer en la que estás viviendo y si es posible ganarle un poco más también, ¿no? Entonces lo que te quiero decir, en base a varios comentarios que me hicieron ustedes, ¿cómo podés refaccionar tu mobile home gastando lo menos posible? Yo te voy a dar un ejemplo de la mobile home que estuvimos refaccionando y también creamos una herramienta con el canal, con la empresa todomobilehome.com, con el sitio web, donde vamos a estar contactando al comprador directo con el proveedor o el fabricante de los productos para que puedan pagarlo a mucho menos precio que si van a Home Depot y demás. Entonces, quédate en el video, te voy a mostrar algunos aspectos para que puedas remodelarla, que puedas gastar menos dinero de lo que te imaginas, pero son aspectos muy, pero muy importantes que deberías hacerlo si querés poder vender en buenas condiciones tu mobile home. Así que, ¡vamos con el video! Muchas gracias por el apoyo en el canal que me están dando todo el tiempo, todos los días, con sus comentarios, con sus likes. Espero poder ir respondiendo más rápido, pero entre los comentarios de YouTube, los mails que me mandan en el Facebook cuando me escriben, a veces me llevo un poquito de tiempo y no puedo responderlos en el momento. Pero bueno, estamos haciendo lo posible para poder responderle. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque por lo menos recibo 5 o 10 comentarios o mails por día diciéndome, Abel, ¿dónde compraste las ventanas que le pusiste? ¿Dónde compraste las luces? ¿Cuánto lo puedo pagar para poder ahorrar dinero? Es lo que te quiero comentar. Vamos al ordenador entonces aquí. Lo que nos llegan hace un tiempo, se acordarán que así estaban las ventanas cuando nosotros compramos la mobile home. Eran pequeñas, oscuras, de aluminio. Acá estaba del lado de enfrente. Y esta era la parte de atrás, como se veía. Muy, pero muy vieja. Y es lo común en las mobile home que tenga ese tipo de ventanas. Entonces nosotros decidimos cambiarle las ventanas, acá donde se estaba trabajando. Y esto es importantísimo que le cambien las ventanas a tu mobile home antes de venderla. Esto es importante pues la tendencia que se usa ahora. Acá estaba como estaba antes entonces. Y así es como cambió con las ventanas doble vidriado que se le han puesto. Y la parte del frente también te dejo la comparativa. Y así es como quedó las ventanas en doble vidriado que se le han puesto. Pero por lo menos recibo 5 o 10 mails por día que me dice Abel, ¿dónde compraste las ventanas? ¿A dónde es que puedo conseguir esas ventanas? O algo parecido que sea doble vidriado y que no sean costosas. Ustedes saben que estas ventanas están generalmente más de 300 dólares. Así que vamos a ir al sitio web, todomobilehome.com Podemos hacer bien fácil para que puedas encontrar lo que necesitas. En el móvil te va a salir diferente, pero es lo mismo. Buscas la brújula que dice buscar arriba. Obviamente lo tienen que tratar de poner en inglés. Porque en español si ponen ventana seguramente no les va a salir. Pero sí le tienen que poner obviamente Windows, ¿verdad? Y entonces nosotros aquí le pusimos las ventanas que nos fueron de mucha utilidad y que son menores de 200 dólares en su mayoría. No todas, pero en su mayoría son menos de 200 dólares. También tenemos por ejemplo las persianas y demás que van al lado de la ventana. Pero lo que también les quiero mostrar es que el proveedor, como les estoy diciendo, el proveedor que las vende es de la empresa directa. A ver, JetWindows, Polaris, que Polaris es el fabricante aquí de esta ventana, Kinro y demás. Entonces, la idea es que ustedes al poner, por ejemplo, que elijan una ventana de esta, no sé, cualquiera de estas, y ponen Go to Amazon, para comprarlo a través de Amazon, pero es el distribuidor que se las va a vender. Por ejemplo, acá, al día de ahora que yo estoy grabando el video, están quedando solamente nueve. Dice que hay más, pero solamente están quedando nueve. Esto es un ejemplo con las ventanas que tanto me preguntaban, y bueno, yo también les quiero dejar eso para que ustedes sepan cómo es. Otro punto que les quiero mostrar, este tipo de aires de ventana que ustedes ven acá, esos aires cuadrados como ese que está al fondo, eso es horrible. Eso si quieres vender tu móvil home, tenés que quitarlo definitivamente. Nosotros le pusimos aire central a la móvil home, pero si no tenés, porque un aire central te puede valer 6.000 dólares con instalación completa, por ejemplo, a ver si lo tenemos como buscador, como split. ¿Ves? Entonces, no sé, te pusimos que sea un split que esté en menos de 1.000 dólares, por ejemplo, ¿no? 780, 750 y demás. Y también equipos de aire acondicionado que por ahí uno le quiere poner. Ojo, no te estoy diciendo que lo compres aquí en la web. Te estoy dando la idea para que veas que nosotros lo estamos vendiendo directo con el fabricante. Por ejemplo, ¿ves este? 749. Si yo aprieto aquí, te está diciendo el aire que se llama de la empresa Dela, y el que te lo va a estar vendiendo es directamente el vendedor, es el distribuidor directo de la empresa para que lo estés pagando menos. Tenemos las ventanas, que son importantísimos, que la actualices, la refrigeración, aire acondicionado, o split, o lo que fuera, y lo otro es la iluminación. Acuérdense, cuando nosotros agarramos esta Movil Home, que estaba así, no tenía absolutamente nada de luz, había una luz colgando ahí, mal, totalmente oscura, y nosotros decidimos ponerle esta luz LED, que le ha cambiado, le ha dado vida completamente a la Movil Home a ponérselo. Uno puede decir, bueno, ¿cuánto se habrá gastado en semejante cantidad de iluminación en la casa? Yo ahora le voy a mostrar cuánto es que ustedes le pueden pagar, por ejemplo, este tipo de iluminación para ponerlo. Y acá es la habitación, ¿cómo ustedes pueden ver la diferencia? Lo que es cambiar la ventana y cambiar la iluminación, ¿cómo amplía todo? Si vamos a HONDI, porque es el distribuidor más grande de aquí, Estados Unidos, ¿verdad? De lo que es construcción, y ponemos, a ver que me cargue, ponemos, Light, LED, Selling, no sé si lo escribí bien, o es Selling. Miren, es esta la que le estuvimos poniendo como la de las cajitas naranjas. Miren cuánto vale. De 900 lúmenes, 20,97. 20 dólares más o menos te vale cada luz. Ahora vamos acá, a la compra directa con el distribuidor. Si ponemos LED, miren por ejemplo, Zumco Light es el distribuidor directo que lo van a estar comprando. 12 luces de esas, 89 dólares. O sea, estabas pagando 20 dólares en Home Depot, donde nosotros con el distribuidor podemos conseguir que la estés pagando, por ejemplo, 12 luces, y de 5,000, fueron las luces que nosotros pusimos, exactamente esta, en 89 dólares. Si vas directamente aquí, te va a conectar directamente con el distribuidor directo a través de la plataforma de Amazon. Algo que se está haciendo para que te conecte nuestra plataforma directamente con el distribuidor o el fabricante, y que lo puedas comprar a través de Amazon. Que no te gusten las luces, lo tienes una garantía para volverlo completamente, que te vinieron rotas, que no te gusta, que no era lo que esperaba, y bueno, como cualquier garantía de Amazon, para que también la puedas tener con tranquilidad a través de eso. También a la Mobi Home, en el roof, le tiene que hacer un sellado en frío, porque es importantísimo para reparar cualquier, cualquier liqueo que pueda tener. No tengo un video completo para mostrarte de cómo quedó completamente ahora, pero el material que nosotros estuvimos utilizando, que es el mejorcito para esto, bueno, vamos a poner el roof, si quieres, por ejemplo, para ver qué es lo que te puede, según el problema que puedas tener en el techo, tenés para proteger, láminas, para poner laminado, para... Este es un pegamento, que tiene que solamente, por ejemplo, lo despegas, y lo... Este, por ejemplo, lo despegas, y lo puedes tapar directamente, si tiene algún problema en el techo, en alguna canaleta, o lo que fuera, te sirve para cualquier tipo de liqueo en diferentes materiales, pero en fin, nosotros lo que le pusimos, por ejemplo, al techo, es este material, que es el mejorcito, que también cuesta muchísimo conseguirlo, y si también aquí prestan atención, se llama Henry, y el que se lo va a estar vendiendo, va a ser directamente del distribuidor Henry. Entonces tenemos, las ventanas, que es importantísimo que lo cambies, tenemos que es importantísimo que le pongas la iluminación a tu casa, que se ve una casa grande, limpia, relajante, que sea bonita, quiten los aires de ventana, cuando lo querés vender, haz un split, si no podés poner aire acondicionado normal, que vale unos 6.000 dólares, podés poner un split con 1.000, 1.500, podés poner, no es lo más ideal de todo, pero con dos split, puede estar bastante bien la Movi Home. Tenemos el arreglo del techo, que es importantísimo, que lo dejes bien reparado, lo último, es que si tú arreglaste el techo, seguramente antes había un problema de liqueo, y había hongos en el cielo. Entonces, hay muchos líquidos para matar esto, pero nosotros aconsejamos uno, que es el que te vamos a mostrar, que de paso, este está casi agotado en cualquier Home Depot, pueden ir a los Home Depot a ver si lo tienen, y en la gran mayoría de Home Depot lo tienen agotado, o está a un precio bastante elevado, que es el famoso Kiehl's. Si están en las reformas, ustedes saben, que hay varios que dicen restauración, bla, 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 pero el que sirve es este, es el original, es el rojo, es el que te puede matar cualquier hongo, después que reparaste el techo, tienes que ponerle el Kiehl's, para que te quite cualquier mancha de humedad, cualquier mancha de hongo, y después puedes pintar por arriba el cielo. Entonces, por ejemplo, tienes el aerosol, que acá ves, que, el que te lo va a vender, va a ser directamente del distribuidor Kiehl's, este, bueno, es un pack de seis, pero ustedes pueden ver diferentes opciones al poner comprar, y bueno, ahí también, este, cuando no aparece, por ejemplo, acá aparece Kiehl's, Kiehl's, acá aparece otro, es un representante directo del distribuidor, el que va a estar haciendo el envío, para que lo puedan tener también esto. Por ejemplo, me puede estar pensando, bueno, pero ¿cuánto puedo cambiar de TOR iluminación a la casa? 2.000, 3.000, 4.000 dólares. Ahí lo viste claramente, con 89 dólares, puedes comprar las 12 luces, que pueden llegar a abarcarte, si no es toda la casa, la mitad de la casa, según el tamaño que tengas, y que le quieras poner, y te están cobrando como unos 30 o 40 dólares, por poner cada luz, porque es súper sencillo, súper fácil, son bien finitas, si estás bien de la instalación, con 30 o 40, te lo van a poder poner por cada luz. Entonces, con unos 500 o 600 dólares, le puedes cambiar la iluminación entera a tu casa. Ventanas te vas a gastar menos de 200 dólares, el material ese que vimos, para sellar en frío el techo, vale menos de 100 dólares, entonces, con unos 4.000 dólares o 5.000, le puedes cambiar completamente la apariencia de la casa, le puedes dejar las ventanas puestas, le puedes cambiar la iluminación, le puedes dejar el techo bien reforzado, bien reparado, le puedes matar todo lo que tenía humedad en la trailer, y cualquier situación que por ahí te está desanimando a venderla, y tú dices, bueno, no, pero cómo está esto, cuánto me van a dar, me van a dar poco. Si tú inviertes en este dinero, es muy, pero muy importante, porque seguramente la trailer va a cambiar totalmente el precio, de un precio que te podía valer 15.000 dólares, a valerte 25.000 dólares. Punto muy importante, es que los materiales, tú no tienes que pagarlo con dinero cash, con dinero en efectivo, cualquier lugar que estés, con cualquier tarjeta de crédito, puedes pagarlo, y si tenés la posibilidad de tener meses sin intereses, puedes financiarlo, entonces solamente estarías pagando lo que es mano de obra, que puede ser la mitad del dinero, 2.000 o 2.500 dólares. Bueno, esta es una idea que te quise dejar, en base a los comentarios que me dieron, en base a la sugerencia, recuerda que en la web nuestra, estamos contactando directamente al distribuidor o al fabricante, para que a través de nuestra web, puedas llegar a tu casa, pagándolo de forma segura por Amazon. Los mails que ustedes me mandan, aunque no se los respondo, yo a veces con estos videos, trato de poder darle respuesta, para que les pueda quedar un poquito más claro, y que puedan hacer las mejores inversiones, cuando tengas que comprar o vender una Movil Home. Gracias por ser parte del canal, como siempre digo, si lo ves de utilidad, y ves que a alguien le puede servir, te agradezco que le compartas el video, porque es algo bueno, para que la gente sepa, y no pierda dinero. Un gran abrazo, y nos vemos en el próximo video. Chao.